Sí. Así que siempre estamos tratando de innovar en nuestro juego. Así que no solo estamos buscando en el mundo exterior y emular lo que hacen, estamos pensando cómo será lo nuevo, qué podemos hacer, que las cadenas de televisión no pueden hacer, cómo podemos tener una perspectiva diferente que sea más interesante. Y a todos nos gusta el fútbol. Y una de las cosas que, como muchos de nosotros, soñamos es qué pasaría si estuviéramos en el estadio, en el campo, o mirando a través de la perspectiva de los jugadores profesionales, como si estuviéramos allí. Y ahí es donde este punto de vista de la cámara llegó. Por lo que ahora, cuando haces un tiro y marcas un gol, la repetición va a ser desde el punto de vista del tirador y vas a ver el contacto de la pelota, vas a ver la pelota volar en la meta, el portero tratando de atajarla. Y eso es algo que nunca has visto, excepto en nuestro juego, como esto es algo que estamos tratando de traer, que es nuevo y fresco. Y creemos que a nuestros fans les encantará porque estarán en el campo mirando a través de los ojos de sus jugadores favoritos. Bien, entonces, ¿cómo fue el proceso de implementar el clima que afecta al balón y a los jugadores? ¿Qué tipo de modelos utilizaron? Para los ajustes de simulación, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oh. Para la simulación del juego, como los efectos del viento y el deslizamiento en el... Sabemos que hay una comunidad particularmente en el modo carrera. Han sido grandes fans de la simulación y han modificado la configuración de los controles deslizantes y esas cosas para tratar de generar esta sensación de ritmo más lento, más similar a lo que se vería en un partido de fútbol de la vida real en términos de la sensación y el ritmo y la precisión de los tiradores, las puntuaciones que se ven. Y en parte nos dijimos, pensemos en lo que quiere la comunidad y veamos qué más podemos hacer. Y así las cosas. Como el viento y la forma en que el clima afecta el campo y todo ese tipo de elementos que están tomando el juego en un paso en esa dirección. Es una nueva experiencia, una nueva experiencia para aquellas personas que quieren tener algo más auténtico en el juego, la experiencia que se ve en el mundo real. Y probamos muchas cosas diferentes con el viento para asegurarnos de que fuera la experiencia correcta para asegurarse de que, ya sabes, el deslizamiento y cosas por el estilo que nos mantuvimos fieles al realismo en ese modo, pero también nos aseguramos de que fuera el más divertido que podemos construir. Bueno, entonces, el equipo cambió la interfaz para hacer la repetición. ¿Cómo tomó el equipo esa decisión? Porque siempre la repetición funcionaba igual y ahora es más fácil cambiar el ángulo de las cámaras. Y también pone el modo foto. Entonces, ¿cómo fue este proceso para poner esto? Sí, el cambio en la repetición. Bueno, nos fijamos en nuestro sistema de repetición. Ha sido el mismo durante más de 10 años. Y pensamos, bueno, vamos a probar algo nuevo como sabemos que podemos hacerlo mejor. Así que el modo foto, como otros juegos tienen esto, ¿por qué no lo tenemos? Así que vamos a poner eso en el juego. Vamos a dar acceso a estos preajustes para que puedas tener tantas repeticiones geniales que suceden en el juego. ¿Por qué no le damos a nuestros jugadores para que puedan experimentar con esto y tengan los controles para cambiar los diferentes efectos y el tiempo y los ángulos de cámara y puedan hacer más o menos lo que quieran con las repeticiones? Sí, es solo algo como tú puedes crear momentos geniales y compartirlos con tus amigos, compartirlos en línea. Y pensamos que el viejo sistema simplemente... No era. Simplemente ya no era. Necesitaba ser modernizado para permitirte crear contenido interesante y compartirlo con tus amigos. Una última pregunta. ¿Cuál es el proceso o el proceso creativo para hacer una nueva celebración? Sí, es decir, muchas veces empieza cuando vemos algo padre y decimos que queremos eso en el juego. Y depende. A veces lo sacamos literalmente del juego. Tenemos datos volumétricos. Así que si sucede en un juego real, hay cámaras alrededor del estadio y capturan la posición del cuerpo de los jugadores que están en el campo. Así que a veces si vemos una celebración que se ve muy interesante, podemos literalmente tomar esos datos del campo del jugador que realmente lo hizo y traerlo a nuestro juego y mapearlo en un modelo. Y a veces las celebraciones son literalmente acabadas de tomar de las imágenes del juego. Usted lo vio en su televisor y luego terminó en el juego y es la misma animación. Otras veces vemos algo y decimos, bueno, tenemos que hacer un mock-up de esto porque no tenemos esas imágenes, pero es algo que queremos en el juego. Y siempre estamos pensando en nuevas formas de incluir celebraciones en el juego porque marcar un gol es una parte esencial de la emoción de jugar. Parte clave de la emoción de jugar al FC.